Y en Cali fue activado un sistema de bicicletas gratis para los trabajadores de la salud con el fin de facilitarles los traslados a sus lugares de trabajo pero también a sus viviendas. El sistema de transporte masivo también ofrece rutas especiales para esos empleados. Pedaleando, así podrá llegar desde ahora a su lugar de trabajo el personal de salud en Cali con la estrategia Pedaleando en Cuarentena con el objetivo de facilitar el desplazamiento a quienes constituyen las primeras líneas de defensa en la actual lucha contra el coronavirus. Evitando que haya más focos de contagio ayudando al sector médico que es esencial y que lo necesitamos ahora que nos está colaborando. La iniciativa beneficia a personas como Paola Quintero, una enfermera residente en Cali, quien asegura que conseguir un transporte particular hacia su trabajo era un dolor de cabeza. En este momento la parte de transporte, lo que es carro, está muy limitada. Entonces este sería un medio muy rápido, muy práctico, además de actividad física para llegar a nuestros sitios laborales. Inicialmente son 30 bicicletas convencionales y eléctricas a las que también podrán acceder ciudadanos con varias realidades. Hay una modalidad de préstamo por una hora y media para aquellas personas que desean utilizar bicicleta para realizar vueltas relacionadas con abastecimiento o con transacciones bancarias. Para acceder gratis el personal médico debe inscribirse de manera virtual y luego acercarse al punto de entrega. La iniciativa se une al servicio de rutas del Masivo Integrado de Occidente, Mío, exclusivas para el personal de salud.